www.patreon.com barra quitoproducciones www.patreon.com barra quitoproducciones Ah, no realmente. Quiero preguntarte, ¿por qué nos persigue señora Wisotl? Bueno, la cosa es que estoy a cargo de proteger esta selva. Si otra pieza desaparece a mi cuidado, voy a tener muchos problemas con las otras criaturas guardianas. Ah, eso suena como mucha responsabilidad. Lo es. Y esos dos han tomado tantas reliquias de mi tierra que mi trabajo está en riesgo. Sí, tal vez soy demasiado violento y feroz. Puedes culparme. La única razón por la que tomé las piezas es porque creía que estaba protegiéndolas. Yo las robaba para ser rico. Pero yo jamás me di cuenta de que tu causa era noble. Yo creí que solo eras un monstruo. ¡Pam! Lo escucho seguido. Tal vez sí sirve eso de escuchar a todo el mundo así. No siempre significa que dicen la verdad, pero todo el mundo merece amabilidad. Y debido a que han regresado el talismán y se dieron el tiempo para entenderme, voy a dejarlos ir a todos. Con una condición. ¿Me juran que jamás robarán piezas de la cuenca de Tenochtitlan de nuevo? Lo prometemos. Lo voy a escribir en mi siguiente libro. ¿Tu siguiente libro? ¿O sea que de hecho eres acá, Jerling?